Bueno, Nicole, ¿cómo viviste este partido tan intenso y con un desenlace dramático que lo ganaron sobre la hora? Bueno, primero muchas gracias. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Sabíamos que iba a ser duro y que había que trabajarlo muy bien. Teníamos que estar con la mente fría todo el tiempo. Sabíamos que no nos podíamos equivocar, así que nada, súper contentas por el triunfo. ¿Qué es lo que te estás adaptando de cancha de once a futsal y qué es lo que el cuerpo técnico te pide que le puedas aportar al equipo? No, bueno, la verdad que este es mi segundo partido en futsal. Lo que me pidió el técnico, nada, que juegue, que sea libre, que después las rotaciones y los movimientos los voy a ir aprendiendo a medida que vaya jugando. Así que nada, más que nada es agradecerle al técnico que me dé la libertad de poder jugar como yo quiero. Así que por ese lado me siento muy bien. ¿Cómo manejaron el factor del calor, del cansancio y ahora también con la cabeza pensando en que menos de 24 horas tienen que jugar a final? Sí, bueno, como te dije antes, sabíamos que era un partido difícil, duro, que teníamos que correr. Y así fue, fue intenso todo el tiempo, pero nada, nos vamos felices. Entonces estas victorias nos hacen agarrar confianza en el equipo, así que nos vamos a descansar hoy y mañana tenemos una gran final. ¿Qué final te imaginas mañana? Sé que va a ser más dura que esta, pero a mí me encantan esos partidos. Me encanta la adrenalina que hay, así que nada, como te dije, a prepararnos y vamos a salir siempre con todo y a tratar de ganarlo, obvio. Bueno, muchas gracias y que sea mañana un gran espectáculo. Muchas gracias.